hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos chicos hoy vamos a hacer una ruta con esta forrator vamos a ir a un punto yo tengo marcado no es una ciudad ni nada es un punto es hasta hasta aquí eso es hasta aquí vamos a hacer esta ruta hasta aquí ok vamos a empezar ahora mismo bueno chicos vamos a empezar nuestra ruta ahora mismo vamos a encender nuestra forrator tengo los cambios manuales ok dice que quiere meternos por aquí pero vamos a devolvernos no sé por qué me dice que me meta por ahí y después me sale el punto para que vaya por la calle no entiendo este juego no lo entiendo chicos bueno ya que empezamos les recomiendo ahora mismo que vayan a darle like a este vídeo por favor y que se suscriban chicos por favor se los recomiendo necesito mucho apoyo más en estos momentos y recuerden que estamos haciendo un sorteo de la tarjeta de playstation store chicos se va a realizar el sorteo cuando lleguemos a los 100 suscriptores aquí en youtube los requisitos son seguirme en tweets suscribirse a mi canal secundario y suscribirse a este canal esos son los requisitos ok y el día que lleguemos a los 100 suscriptores yo voy a poner una historia en mi instagram que mi instagram se llama igual que este canal y yo pondré una historia ese mismo día que vamos a estar en twitch en el directo vamos a jugar unas partidas de fortnite o varias carreras aquí en el juego y cuando tengamos media hora en directo es que yo voy a elegir al ganador de la de la tarjeta chicos en mi instagram verdad cuando cuando lleguemos a los 100 suscriptores por favor mándenme una foto de que me siguen en twitch se suscribieron a mi canal secundario y se suscribieron a mi canal principal que es este debes hacer esto para yo saber si que siguieron los requisitos para el sorteo y ese mismo día entonces vamos a realizar el sorteo ok chicos son 64 kilómetros para llegar a nuestro destino y les recomiendo también que vayan a ver mi vídeo anterior que fue con el avión una ruta desde new york hasta las regas se lo dejaré en mi primera línea de descripción yo tengo mucho tiempo con esta fort ratos pero no casi juego no casi juego con ella siempre me gusta con los autos deportivos jugar ok ok ay casi tu muevo el letrero pero no le pase por debajo respetamos las normas de conducción o me comió el coche porque encima de que es para tierra le sona el nitro y las marchas hay que pasarla rápido miren que le voy a mostrar miren estamos en primera ok en primera ven hay que pasarle la marcha rápido ok faltan 61 kilómetros para llegar a nuestro destino vamos a pasar cerca de chicago vamos a pasar cerca de chicago ok vamos a esperar que avance oyeron los tubos de escape hay como sonó ok fort raptor f-150 se alcanzan los 200 kilómetros si, si, si se alcanzan quizás llegue a los 230 vale chicos ok estamos en una autopista eh estas camionetas chicos miren cuesta mucho dinero la 2021 cuesta 100 mil dólares más o menos una una camioneta de estas puede llegar a costar hasta 100 mil dólares si, si cuesta más que un audi r8 del 2017 o del 2016 cuesta más esta camioneta que el audi r8 del 2017 2016 chicos si no ven aquí debajo el contador de de seguidores es porque lo acabo de quitar no se porque siempre cada vez estoy haciendo las miniaturas para para el video siempre sale siempre tiene que estar molestando la barra de aquí de seguidores siempre aparece aquí debajo atrás del coche abajo y siempre me molestaba cuando yo estaba haciendo las miniaturas tumbé la farola ahí una multa 3000 euros 3000 euros vale estamos respetando chicos estamos respetando no mucho pero estamos respetando ¿no? no estamos haciendo lo mal hecho sí que estamos tumbando la farola pero eso no hace nada no hemos chocado ningún coche hasta ahora creo vale vale aquí no podemos rebasar vale tiene una una rueda de respuesta aquí estoy muy pegado para rebasar estoy muy pegado para rebasar me freno me freno me freno me freno ¿para qué me frenan? no sé por qué me frenan siempre yo los choco por eso porque siempre me frenan ok esta ruta como que va a durar mucho chicos vamos a hacer lo imposible para que no llegue tan largo el video ay ay ok chicos ya toco la hora de meternos por ehh por el bosque ok estamos en tierra se ve bien así conducir como como les digo conducir lloviendo y por tierra y más en un vehículo así como este no se queda atascado bueno se puede quedar atascados en algunos charcos profundos que haya mucho barro pero aquí no aquí mojado y lloviendo ok en tierra y lloviendo se ve bien una ruta ya iba por donde no era y por aquí vamos a tratar de no chocar con ningún árbol uff vaya escribada le dimos al árbol eh ok uff vieron ahí vieron desrapamos derrapa mucho este coche pensaba que estaba por encima de los de los palos ehh la línea esta de aquí del mapa porque a veces se buguea y me manda por donde no es he perdido muchas carreras por eso eh ok cogemos nuestro carril juntos y la 1950 Llegamos a 245 km por hora Ok chicos Hubo un silencio Bastante profundo ahí Me quito detrás del camión porque va muy lento Esta ruta es de ir por tierra Así que Nos metemos por tierra Vamos para aquel lado Ok vamos Mal idea Meternos por ahí Nos comimos la pared Ok Vieron ahí como nos comimos esta pared Un rebase Vamos a ver Ok chicos Faltan 39 km Ha durado mucho esta ruta Ok Hay un jugador ahí adelante A un kilómetro está Pero no lo voy a alcanzar Porque seguro tiene un auto deportivo Y yo tengo este todo terreno Muchas gracias No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar Amortigua bien Miren Los amortiguadores están bien Chicos Estoy pensando Comprarme el Lamborghini Veneno Y el camión El camión Y cuando lo compremos Yo voy a hacer un video con el No voy a hacer carreras Porque ya Todas las carreras que hay en el juego Yo las he hecho Bueno, faltan algunas Por hacer Pero son de moto Y de fórmula 1 Y de lancha Y de lancha también Solamente de esas son Que quedan Disponibles Pero algunas Son parkour Algunas son parkour Y Y algunas son carreras De aviones Aviones no hay carreras de aviones Yo creo En este juego No hay Si hay Es una carrera O dos carreras de aviones Aquí en este juego Tienen que poner Carreras de aviones Hay muchas acrobacias Con el avión Pero no hay Carrera En motocross Son buenas Las carreras Ok Le rocé un poco al camión Ahí Ven, ahí se buggeó La línea ¿No os parece? Ahí yo no sé para dónde escoger Vamos a poner el mapa Y vamos a salir del mapa de nuevo A ver A ver Ok, ahora sí Proseguí de nuevo Chicos, no sé qué pasa con este juego Este juego me da mucha rabia Mucha rabia Ok, un momento, un momento, un momento Cuando me acerco No aparece Cuando me alejo Lo mismo No sé qué pasa Con este juego No sé qué pasa con este juego Me da mucha rabia esto, eh Me da mucha rabia, me da mucha rabia Bueno Bueno, 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 bueno Cuando estas cosas pasan, chicos Cuando estas cosas pasan Cuando estas cosas pasan Me da mucha rabia a mí esto, eh Me da mucha rabia esto a mí Esto me da mucha rabia En este juego En este juego Muchas cosas Muchas cosas Me da rabia a mí Muchas Ahora, sin esa línea Yo no sé para dónde ir Esta línea se reta Como que yo voy en avión Yo no voy en avión Yo voy en un todoterreno Yo voy en auto Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa Pero Que salga el The Crew 3 rápido, eh Que salga rápido el The Crew 3 Las vacas Vamos a tratar de llegar Sin esa línea Porque Vaya Vaya cacota Me estoy comiendo aquí, eh Una cacota Una cacota Bien grande Una caca Estoy comiendo caca yo aquí Chicos, yo no sé por dónde ir Yo no sé por dónde ir Voy a doblar aquí delante A ver Como ya el punto está para aquel lado Yo voy a doblar aquí Ok Ok Y doblamos aquí de nuevo Ok Vamos a ver ahora A ver si podemos llegar Sin esa línea Sin esa línea Y además La ruta se trata De ir por tierra No ir por Por calles Sí Por calles públicas Sino por tierra Vamos a llegar Vamos a llegar Sin esa línea Vamos a llegar No se preocupen Yo soy un maestro De este juego Ahora te digo No veo casi, eh Eso te digo No veo casi Pero nos acercamos Poco a poco, eh Poco se está hablando De eso Que te voy a llegar Sin esa línea, eh Ay Nos vamos a acercar Poco a poco Vaya curvas Que se vienen Aquí delante Vaya curvas Que se vienen Aquí delante Uf Tremendas curvas, eh Vale La montaña La montaña Oh, 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 oh Casi me comí La montaña, eh Eso es peligroso Ahí Esta Calle Oscura No se ve nada Ya se los dije Este video Va a durar mucho Casi me voy Casi me voy Por el acantilado, eh Está buena Esta ruta, eh Chicos Ahora sí Que no sé Para dónde ir Vamos Vamos a pasar Por aquí Ok Se vino el parkour Se vino el parkour Las vacas Las empantamos Ok No sé cómo voy A cruzar el río No sé cómo voy A cruzar el río Ok 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 Vamos a ver Cómo cruzamos Esto, eh Yo dudo Que vaya a pasar Así El coche No va a cruzar No voy a poder No voy a poder cruzar Vamos a ver Vamos atrás No puedo, ¿no? No puedo No puedo cruzar Un momento Un momento Un momento Piensen 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 Cambio Al bote Y no puedo Ok Chicos ¿Qué me estás Contando? Ok Ok Por aquí ¿Qué ha pasado? Aparecimos con el Mercedes Pero no No me importa Ese coche Ok Ok Chicos Pues vemos en breve Si Ok chicos Estamos aquí Vamos a desvolvernos Para pasar Por donde es, por la calle Y es por aquí Y luego cuando pasemos la calle El río, cuando pasemos Bueno, cuando pasemos por la calle Entonces Vamos a seguir nuestra ruta chicos Ok, vamos por aquí Ok chicos Vamos a cruzar El río Por un puente Ok chicos Un poco perdido si que te digo que estoy El video más largo Que voy a hacer Y eso, desde que termine de grabar Tengo que hacer una clase Ok Esto yo quería Vale Déjame hacer una miniatura Aquí chicos Vamos a hacer una miniatura Y volvemos En breve Das está bien Ok Bien No 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 Ok chicos Seguimos con nuestra ruta Estoy pensando en subir montaña Pero Esta camioneta no sube por ahí ¿Dónde me he metido? Ahí que me caigo para el río Me caigo para el río Ok vamos por aquí Chicos No se como estoy haciendo esta ruta Pero esta ruta es loca Esta ruta es loca Hay que cruzar el río de nuevo Tú sabes Bueno tú sabes Me comí el árbol ¿Qué me estás contando? Me voy a tirar Me voy a tirar Vale por fin Apareció el punto este La raya esta La línea Como se llame Luego que me maté yo Luchando para Para llegar a nuestro destino Ahora es que aparece Mala persona Mala persona eres Es mala persona Ubisoft Arregla el juego Por favor Se buguea de nuevo Y se buguea de nuevo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Me comí el árbol No me digas esto Chicos Me estoy estresando mucho Me estoy estresando No ha parecido ¿Qué? Me estoy matando Y caigo en el río de nuevo Me caigo en el río de nuevo Chicos No, 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 no No, 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 no Chicos No No No, no No, 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 no Es que se ha convertido En el hombre araña Se ha convertido En el hombre araña Que yo he hecho Que yo he hecho No, 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 no No sé que he hecho Pero lo he hecho No, 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 no Qué pesado soy Qué pesado soy Uf Buena Ha aparecido de nuevo, eh A que te vuelves a buguear A que te vuelves a buguear No, 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 no Es mentira, eh Es mentira, eh No te vuelvas a buguear, eh Que estoy cogiendo mucha lucha Qué pesado los árboles Ya no quiero más árbol Ya estoy lleno Cuando no son los árboles Son las rocas Son buenos los árboles Son buenos Que yo estoy ahí Hablando de la naturaleza La naturaleza es buena La naturaleza es mala Mala es No, no, no Que ahora en adelante Se llama esta Camioneta El hombre araña ¿Dónde yo me he metido? ¿Dónde yo me he metido? Ok, ok Bien Tiene 4x4 Yo se lo he ativado Eh Son pesadísimos Son Eh, eh, eh ¿A dónde iba el coche? Que he puesto en marcha atrás Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Qué pesadísimos son Con este río Ya me estoy acojonando mucho Este río me ha hecho A mí la vida imposible Hoy, eh Yo no sé Qué está pasando En este juego Pues este juego Está loco Anótenlo Me voy a ir Al río De nuevo Ok, ok Pensaba Que me iba a comer Una Pensaba Que me iba a comer Una roca No, no, no Un árbol ¿Qué? ¿Para dónde va el coche? Yo me estoy atrasando Mucho, eh Con ello Quiero que suba No sube Ay, Dios mío Yo me estoy atrasando Mucho, chicos Bueno, chicos Ay, Dios mío Chicos Voy a despedir Voy a despedir el video No quiero Pero lo voy a tener que hacer No, 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 no No podemos darnos por vencidos Ahora no sé Por dónde subir No, no, no No, chicos No, 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 no Chicos Hasta aquí sería el video de hoy No olviden darle like Suscribirse Activa la campanita Para que YouTube Les notifique cuando suba un nuevo video No olviden comentarlo Y compartirlo con sus amigos Y con sus amigas Chicos Aquí en Decreción Están los requisitos Para participar en el sorteo De la tarjeta de Playstation Store Chicos La ruta Más Imposible del mundo Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós